La Última Tentación de Cristo, dirigida por Martin Scotses, cuenta la historia de Jesús de una manera muy distinta a la que conocemos, pues lo relata como un hombre con sus necesidades y limitaciones. La película fue proyectada en el Festival de Venecia, en medio de escenas de histeria colectiva y de inusual control policial. La reacción fanática de determinados grupos continuó solpicando de ira en algunos cines, pues el 23 de octubre de 1988, un grupo de católicos integristas arrojó cocteles Molotov contra el cine Saint-Michel en París. El resultado fueron 14 personas heridas. Igualmente en España también se produjeron incidentes, aunque mucho más menores. Incluso el mismo papa, Juan Pablo II, la calificó de blasfemia. Si quieres ver esta película, la puedes encontrar en las plataformas de Apple TV y de Amazon Prime Video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!